Y de Alemania viajamos a nuestra Patagonia que no tiene nada que envidiarle con unos paisajes fabulosos, pero atención porque vamos a hablar de las nevadas, generó muchísimas complicaciones más allá de unos lindos paisajes, gente que no podía circular, las rutas cortadas, los animales, ese es el problema ahora, que los animales están sin alimentarse y eso también genera muchísima preocupación, las nevadas que cubren los animales por completo, esto pasa en Santa Cruz, el sector agropecuario de la provincia patagónica advirtió que un millón de ovejas está en peligro de morir de hambre, es una nota del diario Popular que comenta que es lo que está pasando, que los animales quedaron sin alimento y en peligro de morir de hambre porque no las pueden trasladar, veíamos una oveja prácticamente enterrada, tratan de movilizar de un lugar a otro para que puedan pastar y demás, la primera imagen que estamos viendo, un puma entre la nieve en plena ruta, eso lo mostraba uno solo en las redes sociales que parece una imagen de un documental, en la otra las imágenes de las ovejas que no se pueden mover. ¿Vos decís que el puma va a buscar una oveja de esa o no? Hay que ver si está el acecho, bueno también en otra parte en Chubut filmaron varios ovinos enterrados, solamente quedaron sus cabezas salidas de la nieve, millón de ovejas en peligro de muerte, el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y de la Sociedad Rural Río Gallegos dio detalles a los medios sobre lo que ocurre en la provincia y comentó que la situación en Santa Cruz es muy compleja, la nevada se extiende de norte a sur, desde la franja central hacia el oeste afectando un 50% de stock bovino y ovino, cerca de 40.000 bovinos y un millón de lanares. El ganado se está moviendo dentro de los propios campos para concentrarlo en áreas con menos nieve donde se pueda forrajear esa hacienda o suplementar en la medida de las posibilidades para que no quede tapada por la nieve y sea más fácil poder atenderlas, fue lo que comentaron allí. Bueno, la Patagonia tapada de nieve, habíamos comentado que era un sistema que se había instalado que trajo aire polar, un cambio de masa de aire.